Ahí va, ahí uno está dando vueltas, mira, 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 mira Ahí uno está pegando vueltas, ahí Hoy vamos a jugar The Night Dot Junto a Ribbon Live Voy a hablaros también un poquito del trazado de rayos Y NVIDIA de LSS Y diréis, ¿qué es NVIDIA de LSS? Pues bueno NVIDIA de LSS es una Es una tecnología Que está hecha por así decirlo De hecho lo voy a enseñar y cuando lo enseñe lo vais a entender mucho mejor Porque si no Te lo voy a explicar aquí y no vais a tener ni idea Y luego también un poquito de hacer el trazado de rayos Voy a intentar entrar al juego, a ver Aunque creo que no me va a dejar porque Tengo que estar justo con Ribbon Live La verdad que la música, tío, está muy guapa, de verdad La música es God, en serio La música de este juego está muy guapa Yo creo que es muy guapa Bueno, lo que iba comentando, que al ser una promoción con NVIDIA O sea, a mí normalmente los juegos no me gusta tampoco tenerlo en Top Ultra O sea, jugarlo ahí pues normalito Pero como es una promoción con NVIDIA Os voy a enseñar el potencial gráfico que tiene Tanto este juego Como la gráfica de la serie RTX Así que voy a ponerlo en Ultra O sea, voy a literalmente ponerlo a tope A todo lo que dé hasta que reviente el PC O sea, que vaya al máximo Voy a enseñar todo el potencial de las gráficas Que voy a enseñar el potencial gráfico que tiene este juego Que ya sabéis que es lo que vimos en PS5 O sea, lo que vimos en Mars esos Así que nada, voy a ponerlo todo al máximo Lo que hace es como un rescalado Pero un rescalado es por ejemplo cambiar de 4K a 1080 Entonces sería como... Imaginaros por ejemplo una foto cuando la amplías, ¿no? Que sabéis que se ve pixelada Pues gracias a la inteligencia artificial que es el del SS Lo que hace es como pintarla como si realmente fuera el juego en sí Entonces aumenta bastante más el... No sé, de PS Y luego tenemos también el trazado de rayos Que también pues permite por ejemplo que se simule como si fuera la vida real Es decir De normal en los juegos viene la textura con la luz y demás De donde rebote y ya está Pues aquí lo que hace es calcular la luz en tiempo real Entonces se ve... Imaginad que el sol viene por arriba Y se va desplazando mientras que se hace de noche Pues esa luz se calcula en el tiempo real Y va rebotando por ejemplo también con los arcos de agua y todas esas cosas Para que se vea como si fuera pues eso Como la vida real O sea, tengo unos graficazos de la hostia Claro porque yo estoy... Mira así es como se ve con el ray tracing, chat Estos son los cambios Que se dan del ray tracing, mira Esto es lo que me refiero al ray tracing ¿Veis como le rebota la luz del sol en la cara? Eso me refiero con el ray tracing 9 de 2 horas el tuto Está muy bien De hecho a mí me va como a 70 FPS así Está muy bien para mí que se vea Ha sido como operativo, tío Sí, sí, yo también voy igual Ahora a la casa, hombre Ahora a la casa Hostia, me ha metido un puño sin querer Parkour Me ha dado a hacer parkour Parkour No La casa, pero no puedo entrar por ahí, creo, no hable Pensaba que era un gato, no lo sé No me lo está abriendo Ojo, una ordenadora gaming Con un portátil de Nvidia, seguramente O sea, con una gráfica de Nvidia Un portátil gaming con una RTX Dios Y que más a menos por aquí Me fui a por cigarros Ahí va ¿Qué ha pasado con los chupitos de tequila? Fíjate que se lo dije ¿Qué han pasado con el tequila? Ese también Ese también se ha pasado ¿Qué han pasado con el tequila? Fíjate que los avisé Que tuvieran cuidado Que el tequila pega el golpetazo un poco Hasta el día se han pasado, míralo Con calma, con calma, con calma Sí, yo lo estoy haciendo ahí No A ver Es sad, pero mirándolo por el lado positivo Al menos estaban juntos Eso es Estaban juntos Eso es lo que iba a decir Al menos están juntos Es decir, han muerto Pero al menos estaban juntos ¿La parkour? Ahí está Ole, si solo esto hubiera hecho en Los Squidcraft Games Yo hubiera saltado bien Me voy a hablar contigo, señor Me siento, me siento Tranquilo Ojos, indio Hostia, un mate, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿El Internet Coffee Simulator? ¿Está invitando a la gente? ¡Pap! Tío, estoy peleando también ahí ¡Qué locos! Mira, cerveza ¿Cómo no? Para acelerar las cosas Ahí está Eso es cierto O sea, ¿qué esperas? Estás en un lugar Abandonado Yo la verdad que tampoco Me debería cerveza, pero Quiero ver cómo sería La noche de este juego A ver qué tal con la luna Alcanzo a tener la radio ¡Salto de fe! ¡Eeeh! ¡Olé! Que me gusta ahí todo Mira, mira, mira Este es Vosotros si no estudiáis Hago así ¡Pimba! ¡Pimba! Engancha así Y ¡Pap! A dormir ¿Qué dices, cigarrillos? A una forma Toma, señor ¡Vuelve! ¡Es otra! ¡Es otra! Toma Toma, otra ¡Yep! ¡Pimba! ¡Yep! ¡Pimba! Ahí viene, viene, viene ¡Olé! ¡Ah! ¡Por payaso! ¡Toma, payaso! ¡Toma! ¡Toma, payaso! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Qué me dio sin licencia! ¡No, no, no! Ya, se puede faltar a poco ¡No! ¡Mira! Me ha vuelto a tumbar ¡Ay, el bicho ese que salta! ¡Vale! ¡Puma! ¡A dormir! ¡Vam! ¡Nazul! ¡Quéavy! ¡Quéavy player versus zombies! ¡Mira! ¡Esto es complicado tú! ¡Te acabas saliendo! ¡Ando caso! Ahí está, vale Buah Difícil, pero Ahí está, vale Ahí ataca Toma, vamos Dios, le he partido el cráneo ¿Tienes más? Ah, no, sí, ahí tienes el cráneo A pegar más, claro ¿Dónde vas tú? ¿Adiós? Está tropezado ese ¿Uno más? ¡Pim! ¡Pim! ¡Dios! Está vuelto a crear el cráneo también Espérate, quiere volver a pegarme encima Dios, vamos ¿Quiere salir la puerta? No ¡Eh! ¡Ay! Se ha caído, no ha llegado ¿Dónde crees que vas tú? ¿Te quieres ir con tu amigo? Tú también, ¿no? Venga, tira con tu amigo Con tu amigo Con tu amigo Con tu amigo ¡Ay! ¿Cómo ha caído? ¿Tú también? ¡Mira! ¡Adiós! No hay idea de subir ¡Ya sal, ya sal! ¡Ya ha subido! Creo ¡Abre la puerta o la rompo! Vale, mucho texto ¡Pim, pim, pim! ¡Ole! Y otro parkour ¡Bien! ¡Bien! ¡Baltito! Y... ¡Más parkour! ¡Una locura, tío! Este juego tiene mucho parkour Y me flipan bastante Sinceramente Me flipan muchísimo Que tenga todos altos Que tenga acción Tal El problema es eso El electrólogo, tío Que cuesta un huevo Pues Un puñetazo Ya está Eso es cierto Métele un puñetazo Y ya está Pero también Lo bien que se ve, tío Eso es increíble ¿Qué pasa? ¡Mira esa ayuda, amigo! ¡No puedes! Ah, ¿has visto Lo que te hace falta? Y... Ah, da por culo Uy, casi Que se acaban de ascensor ¿Dónde vamos? Vale, aquí Eh... Vale, no Pim, pim, pim Mucho texto Sí, todo bien La cabeza me da vueltas Vale Me ha ido mucho de la Pues saltámelo Yo sé que a lo mejor La historia importa E interesa y demás Pero... Es que no puedo hacer nada O sea, no me... Si no, no vas a llegar A jugar con rebomb Y... Tengo que jugar con rebomb Aparten, aparten Fuera Vale Nos vimos, cracks Vale, sube Ve Ahí Vale, parkour Ahí Uop Uy Hostia, cost... En verdad, además Ha subido muchísimo La genica esa A ver ¿Qué le pasa? ¿Ya la ha puesto? Sí ¿Cómo queda luz? ¡Ay, que muero! ¡Me voy a morir! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! Voy a morir ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Me hicieron un bicho detrás también Me va a liar todo completamente Voy a morir 18 segundos ¡Corre, corre, corre! Ve a veras tú Me ha convertido en infectado de estos Vale, no lo sigo ¡Quita, bicho! ¡Calvo, quita! ¡Dios! ¡Qué bato se lo han metido! Se lo merece Se lo merece Vale, lo de la luz es para no infectarme Ese también muere, ¿no? Ese no puede salir Sí ¿Sales o no, guachín? No, no, le da miedo Le da miedo a la luz Te puedo curar, ¿eh? Te puedo curar y todo ¿Estás guapo? Sí, a la R Yo me estoy curando en tu cara Déjame que te curo Toma Si te un batazo te hace daño No Hombre, no, imagino que no, hombre Será guapo, en verdad Que hubiera fuego, amigo Esto es cooperación Cooperación Es driven life This is cowboy life Vale, hay que encontrar Hola, hay gente llegando Muy buena gente Hola ¿Te vas a prosciutto o no? Hombre, yo espero parkour Ah, mira, 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 este Toma Hostia, no he hecho nada, ¿eh? Ese tío empieza a explotar No sé por qué Pero me hace impresión Cuidado por que se me ha rompido el bate Hostia, que hay un boss ahí Espera, espera Sí, sí, ese mismo Ese creo explota, ¿no? ¿O algo pasa? A ver si el D-Lite 1 era así A ver, que me ataquen ¡Ah! Vale, fuera ¿Me ha fumado? No, no, no No, no, sí Me sigue toda la bordeada Aquí ya está He hecho bola Estoy haciendo pelota ¿Dónde estábamos antes? Ya está, yo lo he pillado todo Ya, pero se comparte, creo Se comparte lo que pillamos Soy un goloso Es todo para mí Mira, como este es el estrés También He pillado una placa base Y suministros de limpieza Oxidantes De locos Tío, lo suyo es pillar Paso la botella No, la botella para mí El armamento cae ahí Sí, pero ¿dónde está el armamento exactamente? Hay que comprobarlo Basura Catarra Vale, a ver Mira, esto es así Mira, pata de voladera Ahí ¡Pimba! Es que hay un indicador aquí Vamos ¿Se ha abierto? ¿Estoy abriendo? ¿Se ha abierto? ¡Hostia, qué coño con azúa! ¡Quita, quita, quita, quita! ¿No juegas que hay que atarle con el enganzudo? ¿Pero dónde es? Si, matamos a este Explota ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Dios! Si te pides a la bombona a uno Explota Tenemos cinco minutos para salir de aquí O morimos, ¿eh? Ojalá Ojalá morirme Me apetece mucho Pero no es el juego, la verdad Vale, ¿o está abajo? Estoy ya abajo Estoy ya abajo ¿Estás abajo? Vale Vamos al lío ¿Vos al lío o al uno? Es que no sé lo que es el dos ni el uno Vamos para el dos Se viene Mambo, tío Ahora te lo matamos y ya no pasa nada Ahí va Así me ataca Ataque y le salto la cara, ¿eh? Atácame bien, atácame bien Ey, pero van todas por ti Eso está feo Esto está feo, tío Solo van a por mí Ahí va Mira, ataca Atácame Mira, 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 mira No, no, pero no le pegué No le pegué, déjame, déjame, déjame Voy a pegar una patada de ese salter Vale ¿Me amaga? Ahí va, ahí uno está dando vueltas Mira, 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 mira Ahí uno está pegando vueltas Ahí Ataca, ataca Ataca No le marque el uno Vale, inmunidad Tenemos que ir a casa, ¿eh? Aquí he imperado, ¿eh? Pero no acepto el fuego Todas las armas Porque si no No puede hacer nada No, pero voy viendo componentes, hostia Vale, cuidado que la inmunidad Se nos acaba Hay que ir al uno Corre vos Que la noche cayó Cayó la noche Cayó la noche Y la gata bajaron del coche Ahora toca peca Cuidado Vale Sí, pero Ahí me has tropezado Dale, dale, dale A dormir, amigo A dormir Toma, toma, toma Mira, me he quedado sin arma Tengo otra Toma A dormir, crack A dormir, amigo A dormir Hay zombies también detrás de la puerta Tú, que estás atravesándola Hay que le han pegado al zombie Pero, ¿por qué? Me ha enganchado Me ha enganchado Vale A dormir, ya está ¿Qué tiene por aquí? Harina Harina Ya está, ¿no? Vuelve a avanzar Aquí me dice que no se puede Porque hay zombies cerca Pero es que es verdad O sea, no puedo matarlo Eso está detrás Ya sacamos la inmunidad Morimos, ¿no? Creo que no Va a ser un bicho chetado, tío Un bicho chetado Me ha salido Ya, pero si me he protegido Me han tumbado He muerto ¿Me han tumbado? Sí, pero en plan No sé por qué Porque le da a protegerme Dios, pero hay un mod de zombie Da igual Voy a Voy a reaparecer y ya Bueno, ya sabéis En ambos directos Tenéis el exclamación RTX on Recordad que hoy me están jugando Con el Ray Tracing Y encima también con el DLSS Así que nada También con el exclamación RTX Pues ir a comprar Las gráficas top De NVIDIA Y nada Eso es lo que habéis visto Habéis visto El rendimiento del juego Como va también Digin Lite Un poquito todo En respectivos canales En el chat Con exclamación RTX on Ahí tenéis todo Este directo ha sido patrocinado Por NVIDIA Así que agradecerles también Por haber hecho esto La verdad Y nada Ribbon Live Muy grandes, coño Recordad que debajo del directo Está el banner Le podéis dar click Y ahí también nos redireccionará A la página, ¿vale? Ese Ya habéis podido comprobar Que los gráficos son La leche Punto No hay más que añadir Simplemente la leche No hay más Yo creo que no No necesito grandes descripciones Teniendo en cuenta Que entra por los ojos Se ve locos